¡Aplausos! 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 No lo ves, que es besito de todo y de todo, en el cielo ven el otro yo, te quito siempre igual. No lo ves, que es besito de todo y de todo, en el cielo ven el otro yo, te quito siempre igual. No lo ves, que es besito de todo y de todo, en el cielo ven el otro yo, te quito siempre igual. No lo ves, que es besito de todo y de todo, en el cielo ven el otro yo, te quito siempre igual. No lo ves, que es besito de todo y de todo, en el cielo ven el otro yo, te quito siempre igual. No lo ves, que es besito de todo y de todo, en el cielo ven el otro yo, te quito siempre igual. ¡Gracias!